Nos sentimos orgullosos en presentar para ustedes Hercules Define, la nueva adición en la gama Hercules de Sonolife. El equipo más accesible de nuestra marca, pero aún así con grandes características que ningún otro de su gama maneja. Por ejemplo, modo de visualización a pantalla completa con tan solo un botón que le brinda comodidad y seguridad en su estudio, sistema de reporte de paciente interno que le permite ya sea exportar o imprimir en una impresora externa su estudio, brindando así valor agregado a su consulta, encendido y arranque en tan solo 3 segundos, capacidad de memoria extendida que le permiten guardar cientos y cientos de estudios y por supuesto, todo lo que usted ya espera en equipos de esta gama. Por ejemplo, modo dual, modo M, pseudocolor, THI, mejora de imágenes y más. Paquetes de medidas para toda especialidad complementan así una gama amplia de transductores que le permiten a todo tipo de especialista trabajar cómodamente con este equipo. El equipo cuenta con dos puertos activos para transductores, todos los periféricos necesarios para una consulta excelente, como salidas USB, salida para un monitor externo, salida BNC para una impresora coaxial y una pantalla de 10 pulgadas de grado médico que le brinda la mejor calidad de imagen. Hercules Define es, sin duda, la mejor adquisición en equipos de gama blanco y negro en todo el mercado mexicano, traído a ustedes, como siempre, por Sonolive. ¡Gracias!